A enviar su mensaje al pueblo, vamos a invitar a la señora esposa del contador Ovelar porque tenemos algo que no está dentro del pueblo pueblo. Hay un vecino de la cumbre que no dice que él prefiere permanecer en el anonimato pero ha donado para el intendente municipal de la cumbre un bastón de mando. Ahora que está tan de moda el tema de las bastones de mando está realizado con madera de mogal, madera de la cumbre con platería, con la imagen del Cristo Redentor y los años, el periodo de gobierno 2015-2019. Vamos a... Ahí está. Bueno. Una belleza que se va a estar tomando, que va a presentar el señor intendente municipal de la cumbre. Agradecemos a este vecino anónimo de la cumbre y le pedíamos a la señora de Ovelar que llegara hasta el escenario porque ella representa en este momento nuestro pueblo de la cumbre.